Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Estamos casi listos para la décima de la tarde, cuando entra el número 10, Stormy Justin, al aparato de partidas. Tenemos una bonita toma dentro del aparato de partidas de Goldstream Park. Una media y un 16 o 1.700 metros en grama de esta carrera. Un reclamo para ejemplares valorados en 16 mil dólares. Ahí está entrando el 11, Sky Knight. Y ahí se acerca el 12, Looking Forever, junto al tordillo, el número 6, Get the Facts. Está entrando el 12, Looking Forever, al puesto 12 que le ha correspondido. Corre los 12 caballos inscritos en esta carrera. Va a ser muy disputada con toda seguridad. Una contienda pareja. Esperando por Looking Forever, José Batista en la silla. Los otros 11 contendientes ya están en el aparato. Looking Forever, un hijo de Looking at Lucky, siete añero. Veterano corredor, criado en la Florida. Ahí está entrando, Looking Forever, al puesto 12. Partida bastante pareja la salida. Salta el tordillo Jupiter Rising a tomar el primer lugar, pero lo busca inmediatamente el 9, Black Dude. Y Black Dude desplaza y se viene al primer lugar. Jupiter Rising se acomoda en el segundo, junto al otro moro, Get the Facts, que está tercero. Avanza por fuera el 10. Stormy Justin se acomoda cuarto. Enseguida anda por dentro, Good Old Boy. Más atrás se moviliza el número 3, el caballo Joe's Ball Cat, junto al número 1, National Honor. Enseguida anda el número 8, el ejemplar Greatest Result, junto al número 4, Hoover Tower. Y el 12, Looking Forever. 25, un parcial sumamente lento de carrera. Para este número 9, el caballo Black Dude. El tordillo Get the Facts está en el segundo, muy bien colocado. A unos 8 cuerpos. Se quedó Jupiter Rising, el favorito de la carrera. Enseguida anda el número 10, el caballo Stormy Justin, junto al número 2, Good Old Boy. Y más atrás anda Joe's Ball Cat, junto al 1, National Honor. 48-1 y desplaza el moro Get the Facts. Y se viene el primer lugar. Black Dude está en segundo, Jupiter Rising muy lejos. En el tercero, desde el fondo mejora bastante. El número 2, Good Old Boy. Junto al 3, Joe's Ball Cat y el número 1, National Honor. Pero será complicado el alcance del caballo Get the Facts. Entran en la recta final, el moro Get the Facts. Entra adelante con 5 cuerpos en la punta. Viene atropellando el número 1, National Honor. Para el segundo, está dominando Get the Facts. National Honor corre mucho por segunda línea. Domina Get the Facts. National Honor desplaza y se viene a liquidar la décima. El 1, National Honor. Segundo Get the Facts. Tercero, Good Old Boy. Cuarto, el 11, Sky Knight. Cuarto, el 11, Sky Knight.